Música Amigos, bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Hoy vamos a preparar tres recetas. En este primer bloque vamos a hacer un puré de papas. Pero no es un puré de papa común y corriente, es un puré de papa extra y súper delicioso. En el segundo bloque vamos a preparar un sándwich que lo pueden comer en el desayuno, en el brunch, a la media mañana, a la media tarde, siempre va a ser delicioso. Y en el tercer bloque, la parte dulce del programa, vamos a hacer un frosting que sirve para decorar cake, cupcakes, brownies, lo que ustedes quieran. Es un frosting que ya les voy a contar. Decimos siempre en mis clases de pastelería que es a prueba del tsunami porque ese frosting puede estar al aire libre, en una fiesta, al lado de la piscina y no pasa nada, nunca se les va a derretir. Así que van a estar encantados con esa receta. Y ahora vamos a empezar con la primera. Los ingredientes para el puré de papa son papa chola, crema de leche, ajo, nuez moscada, sal, pimienta, mantequilla y cebollín. Vamos a poner a hervir papas en agua y sal. Acá, por cosas de temperatura y de tiempo y tal, yo ya las tengo prácticamente cocidas, pero les vamos a dar un último hervorcito. ¿Saben por qué? Porque así la mantequillita nos va a quedar más rica porque se va a derretir y le va a aportar ese sabor característico y maravilloso. Mientras esto sigue hirviendo, que lo vamos a trabajar acá, vamos a necesitar ajito, que lo voy a cortar muy, muy finito, en rebanadas muy finitas, porque lo voy a poner a saltear con un poquito de mantequilla y con un poquito de pimienta. Ya sal no, porque la sal ya la pusimos en el agua de las papitas, entonces ya no vamos a necesitar. Y lo que también voy a cortar es cebollín. Estos son los ingredientes que van a hacer que nuestro purecito tenga un gusto distinto. Y les voy adelantando que en lugar de leche, le vamos a poner crema de leche. Eso quiere decir que lo vamos a tener mucho más rico, mucho más cremosito y más espesito. ¿Ok? Acá, observado. Y vamos a picar así mismo, súper finito, el cebollín. La verdad es que estoy muy contenta con toda la acogida que ha tenido el programa en redes sociales. Nos escriben por TikTok, nos escriben por Catomedia, nos escriben a mi Instagram, a mi Facebook, pidiendo recetas y vamos a tratar de complacerlos a todos. Nos piden recetas de dulce, recetas de sal. ¿Y sabe qué es lo que me están pidiendo más? Recetas ecuatorianas. Ah, porque ustedes saben que la cocina ecuatoriana es deliciosa. Todas las personas que se van de viaje, como les he dicho, o se van a estudiar a otro lado, o se van a vivir a otro lado, extrañan obviamente a la familia y a los amigos. Y lo segundo que más extrañan es la comida y la sazón. Por eso, nuestro programa se llama Gusto y Sazón. Ok, acá, ¿saben qué? Voy a sacar estas papitas de aquí y voy a poner a calentar aceitito con un poquito de mantequilla, que es donde voy a saltear el ajo. Me gustaría que me cuenten qué es lo que más les gusta de la cocina. Hay personas a las que les gusta más hornear, hay personas a las que les gusta más la comida dulce, hay otras que les gusta más la cocina de sal. A mí, la verdad, es que me gustan todo lo que se pueda preparar en la cocina. Porque como siempre les digo a mis alumnos, cocinar es hacer amor comestible. No hay persona que se resista a un plato rico, a un plato bien elaborado y a veces tiene el valor agregado, que por ejemplo dicen, es la receta de mi abuelita, es la receta de mi mamá. Entonces, pues eso ahí como que lo hace aún más atractivo. Ok, ahora que tenemos caliente nuestra sartén, voy a poner acá el ajito a saltearlo un poco. solamente tenemos que hacer que se dore. La cantidad de ajito que le van a poner es siempre proporcional a la cantidad de papas que van a hacer. nosotros acá hacemos en poquito a pesar de que los chicos de la producción les encanta comer todo. Mientras tanto, siempre hay que ver las porciones que son para la mesa, ¿verdad? Hay personas que les gusta hacer el puré con batidora. Yo también lo he hecho con batidora, pero a veces me gusta que se den cuenta que con todo lo que ustedes tienen en casa es suficiente. Entonces, si lo puedo hacer yo con un tenedor o con una cuchara, entonces también lo pueden hacer ustedes con tenedor o con cuchara. Cuando tenemos esas dietas blandas con personas que pueden estar delicaditas, los purecitos y las cremas son perfectos. Muy bien. Acá que tenemos ya esto caliente, esto de acá que ya está doradito, vamos a esperar un poquito más, voy a ir poniendo un toquecito de nuez moscada, acá le vamos a poner la pimientita que dijimos al ajo y esto lo ponemos acá y apagar y ahora es el turno de nuestra crema de leche. Como les digo, las cantidades son proporcionales a la cantidad de papa que usan y como sabemos hasta dónde tiene que estar, hasta cuando el puré haya absorbido la cremita de leche y esté ya una pastita deliciosa. Lo último que vamos a poner es nuestro cebollín. ¿Qué otra cosa podríamos agregarle que no está en la receta pero que ustedes lo pueden hacer? Tocinito, hacen tocinito, le quitan la grasa y la ponen y también encima le pueden poner quesito rallado y saben qué? Lo meten al horno y lo gratinan lo máximo. Acá vamos a terminar poniendo nuestro cebollín y con eso tenemos terminado el plato y lo vamos a exponer muy rico para en la tercera parte del programa lo vamos a emplatar y lo vamos a presentar a la mesa. Bienvenidos a la segunda parte del programa y en este bloque vamos a hacer el sándwich. Para el sándwich vamos a necesitar chistorra que también puede ser salchicha, longaniza, sal, pimienta, ajo picado, perejil picado y algaparras. Acá yo tengo este tipo de pan que es un pan con ajo y con finas hierbas pero ustedes pueden poner el pan que quieran pan negro, pan baguette y lo que yo siempre hago es abrirlo aquí voy a hacer la segunda mitad también la abro este paso es opcional a mí porque me gusta así tostadito pero si ustedes quieren comer el pan tal cual pues lo hacen ¿verdad? Le ponen un poquito de mantequilla y lo ponemos en el hornito a tostar mientras tanto aquí en la sartén vamos a poner aceite le vamos a poner también un poquito de mantequilla pero en un ratito porque acá vamos a picar otra vez ajito en láminas lo voy a poner ahora tenemos nuestra sartén lista ¿hasta cuándo? solo hasta que se dore y en esta receta vamos a usar también alcaparras el sabor de la alcaparra es un sabor fuertecito que se parece un poco a las aceitunas o las olivas como dicen en España ¿ok? a esto le vamos a poner yo tengo aquí chistorra pero ustedes pueden hacerlo con longaniza con chorizo con salchicha con lo que quieran y aquí vamos a hacer que el ajito y la chistorra fundan el sabor ya van a ver que cosa tan rica esto de aquí también sirve aparte como el sándwich que vamos a hacer nosotros con esto pueden hacer un dip con queso crema por ejemplo o como guarnición para acompañar arroz y tal vez fíjense que en el primer bloque que hicimos el purecito todo especial también pueden hacer una porción de arroz una porción de puré y una porción de esta chistorra con ajito poner un poquito de mantequilla también mientras esto se sigue haciendo voy a bajar un poquito voy a picar por acá perejil bien picadito bien picadito porque esto también lo vamos a poner en nuestro sándwich va a hacer un poco de ruido ¿quién no recuerda este tiqui 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 en la cocina de la mamá en la cocina de la abuelita yo mis dos abuelitas que están en el cielo ahora les gustaba cocinar y cocinaban delicioso cada una en su estilo cocinaban delicioso y de lo que más me acuerdo así de muy bonito es que a las dos les encantaba que alguien pase meta la mano y vaya probando hay personas a las que no le gusta a mi mami no le gusta eso le decía a mi papi cuando esté listo ahora no pero mis abuelitas sobre todo mi abuelita paterna cada vez que mi papi entraba a la cocina le decía tome mijito vaya probando tome mijito vaya probando yo hago eso también en mi casa con mis hijos porque me parece que la cocina está tan rica y está oliendo tan rico que la gente no se aguanta las ganas de querer probar acá las alcaparritas huele delicioso ahora vamos a sacar nuestro pancito que ya debe estar tostado y voy a poner este porque tostadito me parece que queda mejor ok ahora sí vamos a armar nuestro sanduchito con esta cosa tan deliciosa que tenemos acá se puede hacer tal cual así como tostadita abierta pero vamos a tratar de cerrarlo aquí ponemos perejil cerradito así le podemos incluso poner un palillito para que se quede cerradito y en la tercera parte en el tercer bloque es cuando vamos a presentar este sándwich bienvenidos a la tercera parte del programa que es la parte más deliciosa por dos razones una porque vamos a presentar todos los platos que hicimos a lo largo del programa y dos porque vamos a hacer ahora un dulce y el postre siempre es lo más divertido de la comida vamos a hacer frosting que es un frosting es esa capita cremosa que se le pone al cake al cupcake al negrito al brownie al whoop y como ustedes quieran siempre el frosting puede ayudar a embellecer cualquier postre para ello voy a usar yo manteca de pastelería esto es muy importante que sepan que no es cualquier manteca ni de origen animal ni de origen vegetal esta es una manteca especial que se vende en tiendas de pastelería tiene marca pero cuando esta marca sea auspiciadora del programa entonces voy a poder contarles que marca es por cierto todas las personas que me siguen en redes sociales también me pueden hacer preguntas que voy a contestar encantada cuando llegan tarde al programa y no nos ven por el canal 42 que es de televisión abierta o los canales de cable nos pueden seguir a través de catomedia y a través de youtube ok aquí yo tengo un medidor de grasa pero si ustedes no tienen esto sencillamente lo ponen en una taza hasta que quede la medida exacta esto es una taza de manteca de pastelería a la que le voy a poner cuatro tazas de azúcar impalpable por una taza de manteca de pastelería cuatro de azúcar impalpable siempre es mejor cernir nuestra azúcar les voy a enseñar cómo esta yo ya la tengo cernida pero les enseño acá está presente mi ceci vaquerizo porque no solamente que nos va a eliminar todo grumito sino que también le va a poner aire a la receta y lo va a hacer más fácil y más cremosito ok voy a poner esto por acá y vamos a empezar a batir les quiero contar que la cantidad de agua porque la receta tiene una dos o tres cucharadas de agua de qué depende de la firmeza que ustedes necesiten para el frosting por ejemplo si van a glasear todo un pastel si van a cubrir un pastel debe tener tres cucharadas de agua si van a hacer los bordes del pastel solo deben poner dos cucharadas de agua y si van a hacer diseños solo una cucharada de agua y si van a hacer flores nada de agua está nevando en la cocina como acá voy a poner todo el azúcar porque pues se nos se nos va el tiempo ¿verdad? ustedes lo tienen que ir haciendo de a poco y para que no nos pase que toda la cocina se nos llena de azúcar entonces con una paletita nos ayudamos y movemos un poco a este frosting le pueden poner esencia de vainilla como lo voy a hacer yo esencia de mantequilla esencia de caramelo esencia de frutos rojos de lo que ustedes quieran dependiendo el sabor del cake o del dulce que van a acompañar si van a hacer por ejemplo un cake para primera comunión o para matrimonio que tiene que ser super blanco les aconsejo que sea vainilla clara o vainilla transparente que también hay en el mercado nos vamos para acá y aquí en esta casita que tengo cositas de pastelería vamos a usar mi esencia de vainilla acá le voy a poner solamente una cucharada de agua porque voy a utilizar la consistencia para cubrir un pastel muy importante con una espátula ir raspando los bordes de nuestro tazón para que toda el azúcar quede integrada con eso terminamos la receta ya la voy a poner la batería un poquito más pero esto está listo para poner sobre un pastel y que quede delicioso y bonito y vamos a presentar los platos que hicimos bueno nuestro frosting no tiene presentación más que esta cremosidad que ustedes ven que se usa para poner sobre el pastel sobre el cupcake sobre cualquier postre que quiera nuestro purecito se acuerdan de nuestro purecito tan rico bueno lo vamos a poner en esta copa de acá para que puedan ver mejor lo cremoso y lo rico que es y nuestro sandwich de chistorra lo tengo acá y que luego se nos ocurrió en la segunda parte se acuerdan que les contaba que podía haber una porción de arroz una porción de purecito y una porción de esta chistorra con las alcaparras que se acuerdan que también les dije que podía ser chorizo que podía ser longanizo que podía ser cualquier salchichita que ustedes tengan pero que claro nosotros lo usamos aquí en nuestro sándwich que hicimos nuestro pancito tostado y que está lo más apetitoso así que estos son nuestros tres platos del día de hoy espero que se animen a hacerlo espero que nos escriban y nos digan qué tan rico quedó y cuántos aplausos se llevó en vuestras mesas por ahora les agradezco como siempre su amable sintonía y los invito al próximo domingo a esta hora para que sigan con nosotros en gusto y sazón y sazón